Muy buenos días, Tijuana. Buenas tardes, Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a la Cuarta Muestra Nacional de Parejas de Danzón en el marco del Quinto Festival de Danzón Tijuana 2021. Somos Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero y nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Estamos muy contentos de llegar a ustedes a través de la plataforma del SECUD. A continuación, desde Veracruz, un mensaje del maestro Miguel Ángel Samudio Abdala, director del Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón, AC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Miguel Ángel Samudio Abdala, director del Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón, con sede en el puerto de Veracruz. Queremos darle la bienvenida a esta Cuarta Muestra Nacional de Parejas de Danzón que se va a transmitir desde el Centro Cultural Tijuana en el marco del Quinto Festival Nacional Danzón Tijuana FEDATI 2021 que organiza Danzoneros de Tijuana a cargo de Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero. El CENIDAC ha apoyado este proyecto desde sus inicios y gracias al respaldo del SECUD y de diferentes instancias públicas y privadas, ha tenido continuidad. Queremos agradecer a quienes participan y hacen posible de esta edición, a las parejas, a los grupos, a las instituciones federales y al público que nos distingue con seguirnos. Agradecemos el apoyo del Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón AC, asociación que representamos en Baja California, y al Centro Cultural Tijuana que ha sido sede del festival desde su inicio y coproductor desde su segunda edición. Pues bien, entremos en materia. La pareja encargada de abrir esta muestra es de Ciudad de México, Leslie Jacqueline Jurado y Yair Sosa. Ellos se inician desde muy jóvenes en el danzón y actualmente son instructores del grupo coreográfico de danzón Ana Huacali. Han participado en numerosos eventos danzoneros y relevantes espectáculos. Entre los más destacados, pues Yair fue invitado para bailar en la presentación del disco de Eugenia León con la danzonera Dimas y también al concierto de Lila Downs y realizado en el Auditorio Nacional. Por su parte, Leslie estuvo en el escenario en el homenaje a la sonora santanera en el Auditorio Nacional. Disfrutemos de su estilo. El Auditorio Nacional El Auditorio Nacional El Auditorio Nacional Escuchamos el danzón Viviré para ti, interpretado por la danzonera del príncipe del danzón, Felipe Urbán. Una agrupación muy querida por la gran familia danzonera, muy apreciada y esta agrupación tiene más de cinco décadas conformada y sus orígenes se remontan a principios del siglo XX. Les agradecemos su anuencia para los materiales musicales que escucharán durante esta muestra. Y nos vamos al sureste del país con la pareja formada por Sara Inés y Roque Macías. Ellos radican en Tuxtla Gutiérrez, son directores del Club Danzoneros Tuxlan desde su fundación en 2009. Han participado en un sinnúmero en un sinnúmero en un sinnúmero de eventos nacionales de danzón, tanto como pareja como con su grupo y han sido también invitados a impartir talleres. Fungen como delegados de Senidac en Chiapas y fueron distinguidos en 2010 con el Califa de Oro y en 2019 por los cronistas de danzón con la presea Jesús Flores Escalante. La danzonera La Playa les dedicó el danzón Sara y Roque, autoría del maestro Gonzalo Varela. En esta ocasión nos interpretan el tema Un Motivo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En Veracruz se van fusionando con los músicos locales, los músicos que venían de Cuba y se va a crear un ámbito diferente. En Veracruz van a nacer las danzoneras. En Veracruz se va a fusionar sobre todo el baile de las jarochas con los cubanos y van a ser un estilo único. De Veracruz todo este caldo de cultivo llega a la Ciudad de México para conquistar el altiplano. Y es precisamente desde el puerto de Veracruz que comparte con nosotros su ejecución la siguiente pareja. Bailar es estar frente a una danzonera que reta al bailador a disfrutar de un rito. Cita Rosario Manzanos en un artículo para la revista Proceso en el que hace referencia a José Luis Juanes como uno de los mejores bailadores del gremio a nivel nacional. Con un estilo reposado pero sensual, preciso y muy riguroso, aprendió a bailar a los 18 años durante un baile de carnaval que su tía Rosa Abdala, directora de la Escuela Tres Generaciones, presidía. Ahora, cuando él está presente, la gente se arremolina a su alrededor solo para admirarlo. Esto dice la crítica de danza Rosario Manzanos. Pues 30 años como bailadores y asesores técnicos en danzón. Elsa Mendiola y José Luis Juanes presentes en este quinto festival de danzón Tijuana. ¡Gracias! 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 Bueno, pues qué decir de Juanes, estupendo nuestro querido amigo. Bueno, vamos a dar un poquito el antecedente de las danzoneras en la región ya que a finales de los 70 nos visitó a Serina y también orquestas como Carlos Campos, Felipe Urbán y demás. Esto como colofón a un evento que vamos a tener más tarde, que es el debut de la danzonera Fedati. Después de mucho tiempo de soñarlo, se va a convertir en una realidad y esto en el evento de cierre. Y vamos a tener entre el repertorio el estreno de un danzón confeccionado por Martín Espinosa, que es Premio Nacional de Composición del Danzón, que preside el maestro Arturo Márquez. Continuando con nuestro programa, es un gusto presentar al estado de Aguascalientes, representado por Irma Chantal Trejo, quien hace su debut en el medio danzonero, y Jonathan Israel Zúñiga. Israel se inició en el danzón en 1997 con el grupo Danzoneros de Querétaro del Jardín del Arte. Ha participado en innumerables muestras nacionales y tras haber obtenido hace algunos años el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Danzón, se integra a la Compañía Nacional de Danzón. Nos interpretan el tema Obsesión. La Compañía Nacional de Danzón 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 ¡Gracias! En relación al debut de la danzonera FEDATI, que será hoy por la noche en un evento presencial aquí en el Centro Cultural Tijuana, nos permitimos mencionar a quienes lo han hecho posible brindándonos su apoyo para la confirmación del acervo musical. Agradecemos de Veracruz al maestro Miguel Ángel Samudio Abdala y al doctor Martín Espinosa, de Oaxaca a los maestros Eduardo Luna, Abel Jiménez y Aurelio Carmona, del Estado de México al doctor Alejandro Aguilar Alcántara y a la danzonera de Felipe Urbán, y de Monterrey a Miguel Velasco, director de la danzonera Sierra Madre. A todos ellos muchas gracias. Y continuando con esta muestra y con el programa, tenemos un número especial para nosotros y está conformado por una selección de parejas del grupo anfitrión. El grupo Danzoneros de Tijuana AC se integra en 2012 con alumnos sobresalientes del taller de danzón del SECUT. Han tenido participaciones en variados escenarios del Estado y también presentaciones como grupo o colectivo a nivel nacional en los eventos de Guadalajara, Querétaro, Puebla y Veracruz. El danzón que escucharemos a continuación es Nocturno a Harlem. ¡Gracias! 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 Bueno, y realmente es un gusto presentarles a la pareja que viene a continuación. Daniel Chamorro es él. Daniel representa a las nuevas generaciones de danzón. Lo hemos tenido aquí en el Festival de Danzón Tijuana impartiendo talleres en la jornada didáctica y también como participante en la muestra nacional. Ha recibido reconocimientos por su trabajo coreográfico y muy frecuentemente es invitado a impartir talleres en diversos puntos de la República Mexicana. Bueno, por su parte, Maru Mosqueda es una maestra incansable, una indiscutible bailadora de alto nivel. Su técnica es un referente, en particular la incorporación del abanico como un instrumento expresivo. Un honor poderles disfrutar como participantes de la Cuarta Muestra Nacional de Parejas de Danzón. ¡Gracias! 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 El danzón en México se pudo adaptar perfectamente. Tan es así que generó diversos estilos, como el oaxaqueño, el veracruzano y varios en la Ciudad de México. Una figura emblemática del danzón mexicano moderno es Tomás Ponce Reyes y es el tema que a continuación escucharemos. Melody Cornejo y Daniel Rodríguez Carrera de Ciudad de México es la pareja que a continuación veremos en la pista de baile. Daniel es director de la Academia Rodríguez Carrera, fundado junto con sus padres Clara Rodríguez Ontiveros y Juan Daniel Rodríguez Ramírez, que en paz descanse. Cuenta con una trayectoria de 21 años como promotor e instructor de danzón, dirigiendo diversos grupos, entre los más destacados, Danzoneros de Lomas Estrella, Club Danzoneros de Tláhuac y Danzoneros de la Estrella. Acredor del segundo lugar en el Campeonato Nacional de Danzón en Veracruz 2009. Ha participado en diversos congresos, muestras nacionales e impartición de talleres. Ellos nos deleitarán con el danzón Tomás Ponce Reyes. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos acercando ya a la recta final de esta cuarta muestra y no queremos dejar de mencionar a personas que han contribuido con su talento a aportar la imagen, lo que ustedes ven de aquel lado. Y entre ellos está Sarai Caballero, la diseñadora, así como a Manuel Cruces, José Lobo, Pati Roa en la fotografía y a Grecia Méndez en la coordinación de medios digitales y postproducción, así como al equipo de postproducción del SECUT. Como penúltimo número, se presentan Mari Cervantes y Alejandro Grimaldo, representando a Querétaro con el danzón Pobre Mariposa. Mari tiene 14 años bailando. La mayor parte de ese tiempo fue con el grupo Danzoneros de Querétaro del Jardín del Arte. Forma parte de la Compañía Nacional de Danzón por haber obtenido un tercer lugar en el Campeonato Nacional de Danzón. La acompaña Alejandro, quien tiene 7 años como bailador y 4 como instructor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Alicia López y Miguel Ángel Vázquez, de Ciudad de México, son los encargados de cerrar nuestra transmisión. Mucho que decir de esta pareja de baile, conformada desde 1991, juntos fundadores del grupo de baile Tesozomoc y de la Academia Dance MX. ¡Gracias! Ganadores de varios concursos de danzón. En el 95 ganaron el concurso en el Salón Colonia. En el 96, otro concurso convocado por Conaculta. En el 97, el campeonato nacional Su Majestad el Danzón. Y en 2008, concurso internacional de baile de danzón en la ciudad de La Habana, Cuba. Ellos son Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón Rosa Abdala Gómez. Además de participaciones en diversos festivales culturales de mucha relevancia, como en el Cervantino, del Caribe y Danzón Habana. Han bailado en los foros más importantes del país, impartido talleres en varios estados de la República. Disfrutemos de su baile. Alicia y Miguel Ángel. ¡Gracias! 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 de sensibilidades por parte de los ejecutantes. Y acompañados con la fabulosa música del Príncipe del Danzón, y me refiero a la danzonera de Felipe Urbán. Pues no nos queda más que reiterarles nuestra invitación a que nos acompañen el año que entra en nuestra siguiente edición. Nos vemos en 2022. Gobierno de México